Yo les comentaba hace un ratito, les anticipaba que íbamos a estar charlando de distintas historias de verano y eso es lo que le tenemos preparado para el móvil de hoy. Estamos en Cinemateca con la directora de este estreno, se podría decir que ya está hace un par de días, hace una semana ya que se conoce Historias de Verano, pero que todavía le quedan unos días más y con el actor Yamandú, pero bueno, primero empecemos por conocer un poco sobre este proyecto. Irina, contanos vos como directora, ¿qué es Historias de Verano? Bueno, Historias de Verano, como te contaba, es parte de un proyecto más amplio, que es un proyecto de historias de estaciones, inspirado en el cineasta francés y crítico Eric Romer, que hizo cuentos de estaciones, entonces, o sea, esta película forma parte de una tetralogía, tenemos filmadas ya Historias de Otoño, que se va a estrenar en mayo, tenemos Historias de Invierno, que está en proceso de postproducción, y tenemos Historias de Primavera, que está en desarrollo, y queremos estrenarla, o sea, filmarla este año, postproducirla este año y estrenarla en el 2022. O sea, que esta tetralogía, la primera en estrenarse es Historias de Verano. Exactamente, este es nuestro primer estreno, hicimos en noviembre del año pasado una primera función en el marco del Festival de Cinemateca, del Festival Internacional de Cine del Uruguay, e hicimos también dos funciones en el Museo Nacional de Artes Visuales, en el marco de la muestra de Petrona Viera. ¿Y cómo estuvo eso? ¿Le fue bien? Sí, bárbaro, o sea, en el festival fue una experiencia hermosa ser parte del festival, y además somos las dos fans de Cinemateca, y el festival que seguimos todos los años, y en el museo hermoso, porque la película es una de las inspiraciones, es la obra de la pintora uruguaya Petrona Viera, y hacer dos proyecciones en el Museo Nacional de Artes Visuales, en el marco de la muestra de Petrona, que fue magnífica, fue, o sea, mejor imposible, fue una situación ideal. Está buenísimo, y ahora tener la oportunidad de estar en esta pantalla enorme, en estas salas tan lindas de Cinemateca, todavía hasta unos días más, me imagino que debe ser súper gratificante. Contanos un poco, está la tetralogía, después está Historias de Verano, que es el primer, digamos, la primera de esta saga que van a sacar, pero en Historias de Verano no hay solamente una historia. No, son varias historias interpretadas por ocho actores, y lo más interesante de estas historias de verano es que son historias contadas por los propios actores y actrices durante el casting. Nosotros citamos a un casting, a un grupo de actores y actrices, les pedimos que nos cuenten sus propias historias verídicas, sus propias experiencias, y a partir de esas historias, tomamos a estos actores y actrices para que interpretaran sus propias historias, o la historia de uno de los colegas o compañeros del casting. Tremendo, y me imagino que así fue como elegiste a Yaman Duque, me muero por saber cuál fue la historia que conquistó a las directoras para que seas elegido como historia y como actor también. No te voy a dar muchos detalles sobre la historia, pero... Ah, contándose un poco, un poco. Algo tiene que tener de especial la historia de verano. Sí, sin dudas tiene algo muy especial, porque es una historia que me sucedió cuando era muy joven, y la persona protagonista, que no es la protagonista, porque en la película hay una actriz que interpreta el papel de esta persona, de la cual yo me enamoré, no sabe, no lo sabe, todavía no lo sabe, capaz que se lo voy a decir en algún momento. Yo creo que lo vas a ver, ¿no? Porque te debes seguir en alguna red o algo y se va a enterar, y cuando vea, no sé, la sinopsis y vea que es su historia juntos... Sí, sin duda. Hacer esta película, la verdad que fue una experiencia muy gratificante, porque nos aportó muchísimo, y fue un desafío porque el guión se basó en nuestras historias, que contamos cuando nos castiñaron. ¿Cómo es interpretarte a vos mismo? Porque no es, bueno, un personaje que te dicen, es así, tiene estas características, sos vos el que conoce mejor que nadie a tu personaje. Sí. Y es bastante duro en realidad, porque uno que es autocrítico se pone como en el lugar de, ay, bueno, y estoy actuando, pero no estoy actuando, entonces, está, la cabeza te va para muchos lados, pero fue un desafío lindo, porque crecimos muchísimo nosotros como actores. ¿Es posible ser objetivo actuando de uno mismo? Es difícil, pero es posible, sí. ¿Y dónde lleva, dónde se lleva a cabo esta historia? ¿En el mismo lugar de los hechos o en otro? Ah, bueno, bien, bien, en algo había que dibujarla. Ficcionaron, ahí ficcionaron, pero... ¿Dónde rodaron historias de verano? En Playa Verde y Bellavista, lugar hermoso. ¿Y ha sido un rodaje largo? ¿Qué características tuvo? No, no ha sido un rodaje largo. La verdad que fue un rodaje bastante desestresado en cuanto a eso. Disfrutamos muchísimo, porque todo fue como por amor al arte, con cero peso, y la verdad que le metimos todos con un compromiso admirable. No, 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 tremendo. La verdad me da muchísimas ganas, más allá de que está buenísimo y me tienta mucho todo el contexto y la tetralogía y eso que me imagino que fue creación de las directoras, pero que los actores sean las mismas personas que lo vieron en carne y hueso, me da muchas ganas de venir a verlo. Y aparte de saber cómo contaste vos la historia. Eso también debe generar mucha presión, porque la historia que está es la historia que contaste. Sí, además es gracioso, porque la película la filmamos a finales del 2016, entonces recién estrenada, venir a ver la película después de cinco años es hasta como gracioso, o sea, vernos ahí en la pantalla. Pero sí, fue... Lo que sabemos es que no se dijo en esa persona porque no le contaste... No, 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 pero es mi amiga. Ah, mira. Entonces, está, en algún momento se va a enterrar. Buenísimo. Bueno, tenemos que dejar a la gente con las ganas, no le podemos spoilear nada más. Irina, lo que sí quiero saber es hasta cuándo podemos venir a Cinemateca a verla. Bueno, la película va a seguir en funciones de las 18 horas en Cinemateca hasta el miércoles 2, 3 de marzo. Y va a estar este fin de semana a las 20 horas en la Sala B. Así que junto con Gabriela Guillermo, que es la codirectora de este proyecto de Largo Aliento y junto a todos los actores y actrices también de esta película esperamos que puedan acercarse a cualquiera de las dos salas a ver la primera parte de esta, digamos, saga que continuará seguramente este año y el siguiente. Me encanta, me encanta. Bueno, entonces ya saben, hasta el miércoles 3 de marzo, que es la semana que viene, no se piensen que para marzo falta mucho, el miércoles 3 de marzo van a tener tiempo de venir todos los días 18 horas aquí en Cinemateca. Muchísimas gracias, chicos. Gracias a vos. Gracias. Seguimos con ustedes, amigos. Gracias, Cami. Beso grande. Gracias, Cami. Bueno, ahora quiero...